Una historia tremendamente dramática, pero que se está repitiendo en Chile con demasiada frecuencia. Otra vez un adulto mayor fue encontrado sin vida y completamente solo en su domicilio. Se suma al caso de la mujer que llevaba seis años fallecida en su hogar sin que nadie se hubiera dado cuenta. Este tipo de denuncias por abandono han tenido un preocupante aumento durante esta pandemia. Prácticamente se han multiplicado por cuatro. Bueno, porque él vino ya que no contestaba, porque no contestaron el teléfono. Así que vino el hermano de Valparaíso y traía la llave de la casa, todo el asunto, y se encontró con que estaba fallecido. Fue la peor sorpresa para los vecinos de un adulto mayor que hace cerca de 15 días no había sido visto por nadie en esta casa en Osorno. Hace un tiempo que habría estado solo, sin recibir visitas, pero a pesar del evidente abandono que pudiera haber sentido, nunca pensaron que sus días terminarían así. Siempre cerramos y no era amigable con nadie, así que no, es la otra cosa. Estaban los carabineros ahí, y de repente salió todo el asunto, ya estaba más de un mes. Las circunstancias son desconocidas aún y son parte de la labor que lleva adelante la policía de investigaciones. El primer paso, identificar al fallecido. Se logró establecer que esta persona adulto mayor de 85 años vivía solo en su domicilio, y su núcleo familiar más cercano vivía en una región del centro del país. Sin duda llama la atención debido a la cantidad de días que pasan para ser halladas estas personas fallecidas dentro de su domicilio. Este caso preocupa no solo por la muerte de una persona, sino que además es un adulto mayor en condición de soledad el que lo sufre. Si comparamos con el año 2020, este año las denuncias al Servicio Nacional del Adulto Mayor por Abandono aumentaron un 400% a nivel nacional. Abandono de personas mayores en la región, en Osorno y en todas las comunas de la región de Los Lagos. Si antes teníamos en promedio situaciones de vulnerabilidad y de abandono extremo, uno cada 15 días, prácticamente hoy día estamos en conocimiento de una situación diaria. Si algún vecino o vecina está en conocimiento de alguna persona mayor que está en situación de abandono, que nos comuniquen a los 200-400-035, el fondo mayor de Cenama. Tan solo hace unos días era Curicó, la ciudad que albergó un caso similar. El cuerpo de una adulta mayor fue encontrado en su casa y llevaba sin vida aproximadamente 6 años. Un completo abandono. Nosotros nos preguntamos cómo no va a haber un hermano, cómo no va a haber un sobrino, cómo la otra hija de tanta noticia que se ha visto, cómo ya tiene que estar informada y saber lo que está pasando con su madre. A tal punto que aún las pericias no logran identificar a la mujer para avanzar en la investigación. Tenemos que abocarnos a realizar diligencia para establecer fehacientemente la cronología de vida de la persona. Es decir, este cuerpo, de acuerdo a las características que presentaba de los fenómenos cadavéricos, lo tenemos con una data probable de 6 años. Hechos que causan consternación y que también son un llamado de alerta para todos quienes son testigos del abandono de adultos mayores. Quizá otro fenómeno silencioso de esta pandemia.